...cuántos años que llevo tocando y cantando y aberrando por ahí y la verdad es que siempre... bueno, uno de mis temas recurrentes es el dinero, ¿no? Claro, os voy a tocar un... Carlos Pondi estaba escuchando una entrevista a Miguel Bosé ¡Cante! ¡Miguel Bosé! Le he dicho unas palabras que no sabes para la concepción que yo tenía de él decía que todos los músicos cantan sobre lo que no tienen así que os voy a tocar este tema que va sobre el dinero y también está incluido en Suciedad Anónima y el tema se llama Millonario y es así Toda mi vida he deseado ser millonario Oh, oh, oh Toda mi vida he deseado ser millonario Oh, oh, oh Dejar de contar dinero Y empezar a pesarlo Reírme de todo desde mi mansión de mil metros cuadrados Es nadar en mi esquina De un chapa rosa Estregaré un deportivo en una noche loca Me encanta Me encanta Primero ¿Qué es lo que yo más quiero? Me encanta Primero ¿Qué es lo que yo más quiero? Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Toda mi vida he deseado ser millonario Oh, oh, oh Toda mi vida he deseado ser millonario Haré algún lloro en vivo y limpiaré mi conciencia Mirar despacio ameal sobre vuestras cabezas Si quisieras buscarme estaría en Miami Tomando caipirillas mientras me abanican dos señoritas Me encanta el dinero que es lo que yo más quiero Me encanta el dinero que es lo que yo más quiero Me encanta, me encanta, me encanta